hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer unos pancitos saborizados esos pancitos que le quieren poner orégano o le quieren poner jamón o le quieren poner queso este tipo de pancitos tiene muchas muchas variedades para hacer además miren qué esponjosos que quedan la verdad que los pueden salvar en un almuerzo en un desayuno en una merienda tienen que probar a hacer esta receta y comer estos deliciosos pancitos en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción también les dejo las cantidades necesarias para hacerlo la manteca lo pueden utilizar opcional porque es para pintar lo primero que vamos a hacer es armar la esponja vamos a utilizar 20 gramos de levadura fresca 5 gramos de azúcar y 300 centímetros cúbicos de agua lo vamos a colocar en un bolso en un pocillo a mí me quedó chico y lo hice en dos pocillos y vamos a dejar que actúe unos 15 minutos esto siempre lo hago y lo vamos a colocar en un recipiente con agua calentita colocamos y le ponemos un film arriba para que obtuve unos 15 20 minutos y miren cómo actuó esta esponja ahí estamos activando la levadura y es muy importante que hagan ese paso ahora vamos a hacer un volcán una corona con la harina previamente tamizadas colocamos en el centro el aceite por fuera colocamos la sal por la parte externa de nuestra corona porque no puede tocar la levadura porque la mata ahora colocamos nuestra esponja líquida en el centro y con cuidado agregamos nuestro saborizante que si es seco lo vamos a añadir en este momento que va a ser el orégano ustedes pueden agregarle pimentón pimienta cúrcuma lo que quieran siempre que sea seco va en este paso desarmamos la corona uniendo todos los ingredientes y empezamos a integrar hasta conseguir una masa homogénea vamos a hacer los típicos movimientos de amasado despertando el gluten y así poder lograr estos exquisitos pancitos bueno gente si les gusta este tipo de recetas los invito a suscribirse a este canal para más recetas como esta en este momento tienen que golpear la masa sobre la mesada con golpes bastante contundentes para ir despertando bien el gluten así que con todas sus fuerzas y es un momento muy terapéutico y un ejercicio efectivo armamos el bollo y vamos a dejar descansar reposar la masa tapada con un papel film o si tienen un trapo también en el mismo recipiente donde pusimos la harina vamos a dejarlo unos 20 minutos aproximadamente hasta que doble su volumen yo lo estoy tapando ahí con el fin y esperaremos unos 20 minutos hasta que miren cómo creció esta masa la dejé como hicimos la esponja en un bol con agua tibia para que se active más rápido ahora desgasificamos la masa que quiere decir que le sacamos el aire que genera el leudado y empezamos a cortar los bollitos de 30 gramos aproximadamente si no tienen balanza pueden ir viendo que son bollitos bastante chicos pero bueno depende de qué tamaño lo quieran hacer ustedes los vamos colocando en una placa aceitada y miren cómo es llevamos toda la masa hacia el centro y con la palma de la mano vamos generando ese bollito bien redondo ese es el paso que tienen que hacer con cada uno de los bollitos y con la palma de la mano le van dando esa forma bien redonda que a veces me preguntan cómo hacerla bueno con eso les va a salir muy muy bien yo voy a seguir haciendo los bollitos miren todos los que voy haciendo los colocamos bien cerquita porque lo que va a pasar es que van a leudar hay que dejarlos descansar 30 minutos en la placa y se van a dar cuenta cuando estén porque se van a tocar los llevamos a un horno a 180 grados precalentado por 25 minutos y miren qué delicia como quedan estos pancitos los vamos a retirar y pincelar en caliente con manteca mantequilla si no tienen manteca o no lo quieren hacer pueden hacerlo antes de llevarlo al horno con huevo agua y sal los pintan para que queden con un tono dorado pero en este caso los quise hacer pintados con manteca que quedan con un color doradito muy lindo bueno gente los invito a hacer esta receta que los puede salvar en cualquier comida del día además me encanta la esponjosidad que tienen estos pancitos díganme si no se les hace agua la boca y les dan ganas de comer estos pancitos con un jamoncito con un quesito o simplemente solos bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chau